Las elecciones de aso comunales en Antioquia se realizaron sin ningún contratiempo de orden público. Sin embargo, por falta de quórum, tendrán que repetirse los comicios en 10 poblaciones del departamento. Tras celebrar los resultados, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que desde ya tiene pensado cómo trabajar con los dignatarios. Que en los municipios, todos esos programitas de mantenimiento de vías, de rosería, obras pequeñas, los contratemos también con la Junta de Acción Comunal. En Colombia hay 700 mil comunales, 700 mil dirigentes que están en cada rincón del país. Esa gente que lucha por una Colombia pacífica, por construir pequeñas obras, por educar a la gente de abajo que no tiene a veces la mano del Estado. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Participación Ciudadana encargada, Isabel Cristina Carvajal Zapata, en alguna región antioqueña la participación de las personas habilitadas para votar fue hasta el 95%. En total, fueron elegidos aso comunales en 108 municipios del departamento, a los cuales les corresponderá representar a sus comunidades. Lo que hacen ellos es gestionar y ser las aliadas estratégicas ante los mandatarios y consejos municipales. Los municipios de Venecia, Jericó, Guadalupe, Urrao, Pueblo Rico, Tarso, Granada, San Luis, Angostura y Gómez Plata no alcanzaron el quórum suficiente para elegir a sus dignatarios, por lo cual la elección fue aplazada para los próximos meses.